No se dice hormiga, se dice Una mirmiga hermano No se dice que se atengan a las consecuencias, se dice No, no le puede pasar nada Se atengan ellos a las consecuencias No se dice ok mamá hablamos en la casa, se dice Tengo miedo, tengo miedo No se dice escarabajo, se dice Pones que para trajo No se dice quiero novia, se dice Yo necesito amor, comprensión y ternura No se dice No se dice relámpago, se dice ¿Ustedes escucharon el rempárago? No se dice lagartija, se dice ¡Qué pedazo de lagatreja! No se dice no se electrocute, se dice El ecotruque No se dice escarabajo, se dice ¡No le escapotrajo! No se dice estómago, se dice ¡Estóncamelo! No se dice no seators itens el rempárago, se dice